Oh, quiero una rumba en mi piel Que danse todo mi cuerpo y cada toque en mi ser Te siento en cada movimiento No pares, quiero sentir todo tu cuerpo Quiero tu piel, quiero tus besos Ciero el verano de mi sueño Con tu creador, con tu deseo Tu sol, tu mar, entre mis dedos Quiero tu piel, quiero tus besos Cierro el verano de mis sueños Con tu creador, con tu deseo Tu sol, tu mar, entre mis dedos Quiero una rumba en mi piel Que danse todo mi cuerpo y cada toque en mi ser Te siento en cada movimiento No pares, quiero sentir todo tu cuerpo Oh, quiero una rumba en mi piel Que danse todo mi cuerpo y cada toque en mi ser Te siento en cada movimiento No pares, no pares, quiero sentir todo tu cuerpo Oh, 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 oh Desde que salga el sol Oh, 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 oh or Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás escuchando el av talked en radio.net Transmite las 24 horas 365 días del año en calidad estéreo digital LaVisionRadio.net Oficina Centrales 1394 Indian Trail Road Suite 202 Norcross, Georgia Teléfono en el estudio 678-477-3036 LaVisionRadio.net Información que va contigo Una estación integrante de Grupo Visión Estos son los nuevos sonidos LaVision. Despierta tus sentidos con música nueva Esta semana conoce a Milton José. A veces A veces desearía ignorar tu voz para no pelear Delante de tus hijos evitemos nuestros pleitos Todavía son muy niños Hay que dar mejor ejemplo sin un momento de enojos No pensaban que decía Y después de un rato Era todo alegría Por eso es que a veces Tanto desearía Provocarte con un beso Y volver a ser temía Porque dices que eres la copa Escucha los nuevos sonidos y conoce más de los artistas de hoy En La Visión Radio Y en nuestra página LaVisionATL.com Es hora de que caminemos con un sentido de vida Con un propósito Con una motivación Sentido de vida Con el Grupo Cepel Atlanta Lunes 7pm Por La Visión Radio Sentido de vida Para caminar juntos Hola 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 Muy buenas noches Mis queridos y adorados amigos De Atlanta República Dominicana Argentina Perú Venezuela Colombia Y México Un gusto grande De tenerlos nuevamente En su programa De sentido de vida Como todos los lunes Bienvenida Luisa ¿Cómo estás? Hola Jaime Qué linda bienvenida Para todos Y en todo momento Como siempre Bienvenidos A todos A todas las partes Del mundo del universo Del mundo mundial Como dicen ahora Bienvenidos Es un placer Es un honor Estar aquí Como todos los lunes A las 7 de la noche En sentido de vida Un programa Donde Intentamos Unir fronteras No intentamos Lo estamos haciendo Uniendo fronteras Uniendo corazones Uniéndonos En vínculos Vínculos sanadores Hoy Con algo Muy especial Bienvenido Eugenio Bienvenida Lucetta Bienvenidos A este programa Donde estamos Unidos En amor Amor incondicional Hoy Nos complace Presentar A mí en especial A una gran amiga Alguien que Hemos compartido Algunos espacios Juntas Y más que todo Tenemos una misma visión La visión De dar La visión De ser a través De las personas De trascender Por la logoterapia Bienvenida Lucetta Lucetta Fernández Coach Consejera en logoterapia Tanatóloga Directora De la sociedad Dominicana De logoterapia Y tanatología Y sobre todo Una mujer Íntegra Dedicada A todo Lo que es El darse Bienvenida Lucetta Señores Muchísimas Gracias La verdad Que Desde que Empezó Todo el programa O sea Me siento Con esta alegría Desbordante Se siente Esa chispa Que tienen Ustedes Dios santo Y como tú decías Luisa Tú decías En el mundo mundial Aquí decimos En la bolita del mundo Pero yo les quiero decir Una cosa Señores Me han traído Al maestro Por Dios Como ustedes Me invitan El maestro Ahí Mira Él es Él es Nuestro maestro El nuestro maestro Que siempre acompaña Siempre está En este Vínculo sanador De todos nosotros Buenas noches Eugenio Buenas noches Ya con esto A ver Les invito a comer Acá en Buenos Aires Lo que quiera Así que la vamos a pasar Muy bien Porque para la autoestima Vienen muy bien Estas caricias Que siempre ustedes dan Luceta Que alegría de verte Estar otra vez con vos Luisa Como siempre Esas caricias Y mi querido amigo Hermano Como siempre Jaime Panicia Estas caricias Que nos hacen Tanto bien ¿No? Al espíritu Al alma ¿Cuánto necesitamos De esto Que nos Nos eleva Afectivamente Y nuestra propia Dignidad Y que lindo Tenerte Luceta Hoy aquí Queremos Escucharte A ver Gracias Muchas gracias Pero déjame decirte Que aquí también Estamos muy contentos Porque ya tú Porque tú has intervenido Varias veces Acá en el programa De Cris Meli Brito Y la verdad Que ha sido Maravilloso Ella siempre me manda Cuando yo no lo puedo Escuchar Ella me manda Las grabaciones Y la verdad Es que señores Hay tanto que aportar Hay tanto que dar Hay un compromiso Existencial Tan grande Que necesitamos Asumir todo Y que estamos Asumiendo Gracias a Dios Gracias a Dios Así mismo Y la maravilla De la tecnología Que podemos Miren como estamos acá Desde Argentina República Dominicana Y Atlanta Tú estás a donde En Atlanta también Ahora mismo Luisa O en Perú No Yo estoy en New Jersey En New Jersey O sea Miren la maravilla O sea que Como digo yo Papá Dios En su inmenso amor Y su inmensa misericordia Permite Toda esta Evolución Tecnológica También Para que se pueda Llegar al ser humano Y le llevemos Lo mejor Y podamos Trascender A través de todo esto Exacto Exacto Lucetta Y Definitivamente Todo lo que son Enseñanzas A través de De vínculos sanadores Siempre Traspasan las fronteras Porque El corazón De las personas Es más allá De una frontera El corazón De las personas Es la unión Es el Darse No simplemente Demostrarlo Con palabras Sino con Acciones Con actitudes ¿Verdad? Hoy Creo que Tenemos Un tema Muy importante Pero antes De De tener Este tema Importante Cuéntanos Cuéntanos de ti Que Que la gente Sepa Porque este programa Es tan familiar Que siempre nos gusta Saber Más allá De De lo que puede ser En lo académico Más allá La persona Integra ¿Cómo es Lucetta? ¿Cómo es Su familia? Sus vínculos? ¿Cómo es? ¿Cómo es En su vida Personal Lucetta? Bueno Pues te cuento Me encantan Este tipo Así como De intervenciones Porque es Sobre todo Desde lo humano Como tú dices Más allá De lo académico Tú sabes Y bueno Pues te puedo decir Que Lucetta Independientemente De sus roles Lucetta es una mujer Que ha vivido Sus propias experiencias Es la Hija De Emilio Y Rina Que fallecieron Ya Don Emilio Falleció Hace más de 30 años Mi mamá Falleció El año pasado Lo cual Constituyó Para mí Una tristeza Muy grande Porque fue Mi gran compañera De vida Una mujer Con mucha Con mucha Sabiduría De vida Que es lo principal Tal vez no tanto Académica Pero con mucha Sabiduría de vida Que supo A través De esa sabiduría De vida Formar unos Vínculos Maravillosos Y hermosísimos Entre todos Su familia Y los que ella Conoció Y que me dejó Un legado Muy grande Sobre todo Y además De eso También Soy la esposa De José Fernández Un caballero Que conocí Hace más de 20 años Que es mi compañero De vida También Y que yo siempre digo Que es mi mejor Compañero Porque ese Me entiende En todas mis Cosas Cuando yo digo Por ahí voy Que voy A una charla Que voy A tal cosa No te apures O sea Es como el que Me impulsa También Y me acompaña Y soy la mamá De Natalia Y Abraham Mis dos hijos Amados Y queridos Como yo te comentaba Luisa Yo no tuve hijos Biológicos Pero el Señor Me mostró Que se puede Dar a luz Con el corazón Tú sabes Entonces Y yo les digo A todas las mujeres Que me Que me escuchan Y que me han escuchado Señores Miren La adopción Es algo hermosísimo Maravilloso Es algo Que Que te sale A ti O sea Eres Tú Es una decisión Personal Una decisión Que tú dices Sí Porque yo quiero Este niño Porque yo amo Este niño O esta niña Señores Y es igualito Igualito Que como si usted Lo hubiera tenido Con el cuerpo Y quien sabe Y yo siempre digo Que todas las noches Me paro Frente a la cama De mis hijos Y le digo Al Señor Le doy gracias Al Señor Por ello Por haberlos enviado A mi vida Tal vez Hubo un tiempo Porque no van a decir Que no Todos pasamos Con nuestras grandes Crisis existenciales Y yo no soy La excepción O sea Hubo un momento En que yo Incluso Medio me enemisté Con papá Dios Cuando perdí El único embarazo Que tuve Y Y recuerdo Que por medio De una amiga Muy amada Señores Los vínculos Los vínculos Con sentido Como digo yo Ella me hizo ver Que Que no Que el Señor De alguna forma También me había complacido Siendo madre Aunque lo tuve Solamente tres meses Y viviendo Pero también Pude ver en el camino Que habían dos niños Que iban a necesitar Una mamá Y un papá Al igual que mi esposo Y yo Necesitábamos Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendita historia Y con Con esta Maravillosa historia Con Con todo lo que son Los vínculos Que es lo que vamos A tratar hoy Les parece Si en un momento Estamos retornando ¿Sí? Excelente Excelente Retornamos entonces Desde nuestro programa Vivir con sentido Desde la vision Radio.net Con Alexia Que está aquí A la expectativa Y con muchas gracias Por estar siempre presente Y dándonos Nuestras pautas Y nuestros momentos Para poder Siempre Estar Y siempre Movilizar Nuestras emociones En el momento Preciso Y no pasarnos En todas las cosas Que siempre Nos corresponden ¿Verdad? Alexia Muchísimas gracias Por estar siempre ahí Claro que sí Con todo el gusto Chicos Y bueno Nos vamos a una Rápida pausa Porque este tema Es importante Preste la atención No se olvide también Dentro de otras cosas Por ejemplo El número de teléfono Del grupo CEPEL Atlanta 678-334-5879 También está Otro número El más uno 51-998-555-783 Y el correo electrónico CEPEL A ver Vamos a ver Aulamagna Arroba Gmail Punto com Necesito lentes Pero todavía Lo puedo decir bien Vamos a la pausa Ya regresamos Chicos Ya regresamos Con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado En Facebook Twitter Instagram Como LaVisionATL Y en nuestro canal De YouTube Como LaVisionTV Margaret Wong La abogada más influyente De Estados Unidos Está en Atlanta No hay caso de inmigración Que no pueda manejar Pisas familiares De trabajo Detención de deportaciones Residencia permanente Cambio de estatus Apelaciones de corte Peticiones matrimoniales Asesoría y asistencia En citas con inmigración Y mucho más Haga su cita ya 678-906-4061 Y 678-650-1248 Porque las buenas costumbres No se acaban Se transforman En LaVision Aceptamos el cambio Mantenemos el compromiso Y llevamos la información A otro nivel LaVision El periódico de los latinos Ahora en nuestra nueva edición digital Totalmente interactiva Lela Únete al cambio Taller de mecánica general Nice Car Trabajamos de forma rápida y eficaz Cambio de aceite y filtro Prenos y discos Preparación para pasar emisión Y sacar su placa Estamos ubicados en el 5785 New Pistro Road Doraville, Georgia 3340 Teléfono 770-452-8686 Nice Car Su taller mecánico de confianza Ponle sabor a tus mañanas Con despertar informativo Información y alegría En un solo lugar Andrea y Mayerlin Te acompañan de lunes a viernes De seis a nueve de la mañana Con noticias de Atlanta Nuestros países Y el mundo Tráfico, clima, notas virales Reflexiones, música Y mucho más Despertar informativo Solo por la visión radio Información Que va contigo ¿Eres dueño de un vehículo Y necesitas efectivo? En First American Tidal Lending Te damos hasta 15 mil dólares Y revisión de crédito Aceptamos autos Camionetas Vanes familiares y de trabajo Y muchos vehículos más First American Tidal Lending Con sucursales en Norcross Roswell y Marieta Llama ahora 770-446-3340 770-446-3340 Las tardes con una buena compañía Son mejores Y con ella Te encantarán De lunes a viernes Alexia te acompaña Para hacer que tu jornada despertina Sea más entretenida Y te mantengas informado Buenas tardes Tengo usted Buenas tardes Tengo usted Con Alexia Ríos Hayashi De lunes a viernes Desde las 12 del mediodía este 9 de la mañana o este Por la visión radio punto net Información Que va contigo Estamos de vuelta En la visión radio punto net Mi bella amiga Lucetta Y hermana querida República Dominicana Aquí hay gente conectada También dominicanos Y de oricuas Saluda a todo el grupo Y también desde Argentina Mirta Noia Dice hola Igual que Juan Cantero Igual que la Victoria Chacon Marita Quizán Y también Beatriz Cagnin De Argentina Y también los hermanos venezolanos Que se están pidiendo Que los saludemos Que dice que lo estamos ignorando Saludos a todos Saludos a Venezuela Igual que a Indianapolis Tenemos a Elena Soto Y a Fetty de Perú Ah que lindo Sigue contándonos Lucetta De ese vínculo especial Que tú estás hablando De la familia Entraste en un vínculo diferente Donde te movió el espíritu El amor El servicio A decir Yo dejo que Dios Pobre en mí Pero sobre todo Soy un ser humano Que tengo que responder A la vida Cuéntanos En un lenguaje simple De la comunidad Cómo se dio eso Mira Y yo creo que eso es lo importante Jaime Esa respuesta a la vida Porque las situaciones ideales No existen Una cosa es Lo que nosotros soñamos Yo por ejemplo Soñé siempre Con una familia grande Yo pensaba Que yo iba a tener Algunos cuatro o cinco hijos Pero eso no fue lo que la vida Me presentó La vida me presentó Algo totalmente diferente Entonces En esa pregunta Que la vida me hizo Ante esa situación Yo necesitaba Dar una respuesta ¿Te das cuenta? Y en esa respuesta Que nosotros damos Es que está siempre La diferencia Entre una cosa U otra Entonces Necesitamos ver siempre El valor Detrás de todo Lo que se nos presenta Yo le respondí A la vida Y le dije Si al principio Como les dije Me puse guapita Con papá Dios Y después Aterricé Y dije No Un momentito O sea Mi respuesta Necesita ser otra Mi respuesta Tiene que ser Una respuesta Basada en la fe En la esperanza En el amor Y todo esto Me llevó Hacia dónde A encontrar Un nuevo sentido Hacia mi vida Pero si yo hubiera Elegido Victimizarme O frustrarme O no dar O dar una respuesta Que no era En realidad La que yo necesitaba Dar En ese momento O sea Hoy yo no tendría La familia Que tengo No hubiesen Dos niños Que tienen Disfrutan Hoy en día De su papá Y de su mamá ¿Se dan cuenta? Entonces Yo creo que ahí Lo principal es eso Que la vida No nos presenta Situaciones ideales Yo siempre he escuchado La vida Es como es No como quisiera Que fuéramos Ni como debería Sino como es Y siempre le digo A la gente Que yo comparo esto El vivir Yo lo comparo Con un paquete De barajas La vida A cada uno De nosotros Nos dice Mira Este es tu paquete De baraja Juegalo O sea Tú lo juegas Es más Y si quieres Hasta ni lo juegas Si no quieres jugarlo Pero ya tú sabes Que en la forma En que lo juegues O si no lo juegas Vas a tener Resultados diferentes Entonces Ahí nosotros Necesitamos Hacer uso De una libertad Responsable Amén Para entonces Poder actuar Yo creo Ese es mi humilde Punto de vista Y yo te voy a decir Una cosa Jaime Luisa Eugenio Yo creo Que la vida Me ha ido Llevando Por todos Esos senderos Porque así Como les digo Por ejemplo De mis hijos No solamente Ha sido Esa las únicas Experiencias Que yo Que yo he vivido Todos En la vida Siempre Hemos tenido Diferentes situaciones Que encarar Y hasta el último Día De nuestra vida Vamos a tener Situaciones Que encarar Esa es la realidad Mientras estemos Acá En este plano Siempre se van A presentar ¿Cuál va a ser Nuestra respuesta? Es la Es la pregunta Definitivamente De verdad Luceta No es como que Al nacer Tenemos un principio Y al terminar Nuestra vida Es un final En este espacio Pero todo lo que está En el centro Es nuestra responsabilidad La tomamos En nuestras manos La dejamos A que otro La tome En sus manos O dejamos Que pase En esa famosa Zona de confort Donde Puede ser buena No puede ser buena Pero ahí Nos quedamos Contemplándola Como cuando Contemplamos Un maravilloso Paisaje Y lo vemos Del otro lado Y no lo hacemos Propio ¿Verdad? Que bello Y que Real Lo que está diciendo Porque si Es nuestra propia Baraja Nuestra propia cancha Y nosotros Decidimos Pero lo más bello Y que nos enseñan En la logoterapia Es que decidimos Libremente Para no culpar A nadie Somos responsables De nuestros actos Somos responsables De nuestros espacios Somos responsables De nuestra vida Maravillosa enseñanza Que si Realmente Tus hijos Tienen ese Privilegio De elección De haber sido Elegidos Por tu amor Incondicional Y por un Dios Que siempre Nos está guiando Y nosotros Si tenemos La apertura Lo escuchamos ¿Verdad? Que maravillosa Enseñanza Y con esta Creo que Eugenio Se ha quedado Muy emocionado No, no, no Yo esperaba Que el pie El pie de Luisa El pie de Luisa No, quiero decir Algo lindísimo Y me encanta Un poquitito Luceta Lo que estás diciendo Primero que tiene Una vida plena Exacto Una vida plena De sentido Porque pasa Por una experiencia Como dice Víctor Frankel Del sentido Del sufrimiento El impacto La impotencia La rebeldía Diríamos Todo esto Que nos confronta Pero me gusta Porque desde esa vida Que se hace Fuerza ¿No? En el sufrimiento En la confrontación Una resolución Y una entrega De decir Es una mamá Del corazón Y yo Que tengo La especialidad En niños Y adolescentes Y que he trabajado Con padres Con chicos Con familias Y fíjense Algo maravilloso Yo He tenido Padres Del corazón Que han amado Como ama Luceta Y aman A sus hijos Totalmente Y lo más Lindo De un terapeuta Infantil Una de las cosas Que me ha tocado Fue Empezar a hablar De la mamá Y el papá Del corazón Al niño ¿No? Que empieza A conocer A estos papás Y empezar A entender Su origen Pero lo más Grande Luceta Que estás dando Como testimonio Es precisamente Esto del corazón Y de la vivencia Yo he tenido Mujeres En terapia Que querían ser mamá Y querían ser mamá Hacían Este Los estudios Y demás Y pruebas Y cuando yo iba Al tema Pero ¿Qué te parece La adopción? Ah, no, no, no Eso no, no, no Para mí Eso no va Yo no Pero después Volvían Y volvían Y volvían A esa Actitud neurótica De sin sentido De frustración Ante la maternidad Inclusive los hombres Frente a su paternidad Acompañando a la mujer Y esto se retroalimentaba Lamentablemente Una neurosis Un sin sentido Y en cambio Los papás Y las mamás Del corazón Es el testimonio De Luceta Que tuvieron que hacer Su duelo Precisamente ¿No? Un duelo Importante De esta maternidad Natural Desde poderlo Tener Pero lo que ha dicho Luceta Para toda la audiencia Este testimonio Maravilloso Es decir Yo me siento Yo me siento Que lo tengo Desde el corazón Y lo has parido Desde el corazón A tus dos hijos Y esto es lo más grande Que hay Por eso Elizabeth Lucas Te diría Una vida plena Y de esta logoterapeuta Y de esta logoterapeuta Austriaca Preferida De Frankl Que te diría Una vida Llena Y plena De sentido Que lindo Testimonio Luceta Si Si tu sabes Que eso me lleva Escuchándote Al pensamiento De Frankl O sea Todos Tenemos Vivimos Nuestro propio campo De concentración ¿Te das cuenta? Todos Absolutamente En determinados momentos De nuestra vida Y yo les voy a decir Una cosa A veces Esos campos De concentración Incluso Se derivan No de la situación Primaria Como por ejemplo Fue el hecho De no haber tenido Esos físicos Sino Que por ejemplo Con respecto a la adopción A veces la sociedad No ayuda tampoco A los padres Porque es casi Como un tema No voy a decir Que es un tema tabú Pero es que Hay mucha ignorancia Con respecto a esto Que tú no sabes Donde salieron Esos niños Que tú no sabes Si esos niños Tal y tal cosa Que o sea Yo lo viví Señores Yo lo viví Y lo viví Con gente Muy querida Que me dolía En el corazón Que me dijeran Cosas así ¿Se dan cuenta? O sea Porque es que Y miren Se los doy de testimonio Hay algo Que es totalmente Transformador Que salva vidas Y que puede Hacer Cualquier cosa En este mundo Y se llama Amor Yo creo Firmemente En el amor Yo he visto Como han habido Y no solamente Por mis hijos Yo he visto Como el amor Ha transformado Vidas Vidas Que hasta un punto Estaban prácticamente Desechas Y solamente Y solamente Con que personas Hayan puesto Atención Y le hayan dado Un poco De amor Esas vidas Han sido Fortalecidas Y transformadas Entonces No hay que temer Ah no Que yo no sé El origen Y tú sabes El origen Y tú Cuando hablaste De duelo Eso es un duelo Eugenio Porque El duelo Implica En que duele Incluso La sociedad Y su forma De ser ¿Te das cuenta? La sociedad Muchas veces Es la primera Que está ahí Y por eso Es que yo amo Todo esto De la logoterapia Que amo Todo esto De la tanatología Porque es que Es una nueva visión Que necesitamos Multiplicar Y llevar a la gente Esto que ustedes Están haciendo Hoy señores O sea Dios los bendiga Cada uno de ustedes Dios los bendiga Porque en este mismo Momento Y todos los lunes Ustedes están Llevándole Algo Al ser humano Para que pueda salir Como de esa Inercia Existencial En que muchas veces Se encuentra Y que pueda despertar Nosotros somos Despertadores De conciencia Y no hay algo Señores Miren Bueno Y digo Que para mí Pueda despertar Más la conciencia Y pueda mover Al ser humano Que el amor Se los digo Honestamente Y ojalá Hayan muchas mamás Que O muchas mujeres Que me estén Escuchando Que nos estén Escuchando En este momento Que hayan pasado Por ahí Y que esto Les sirva de algo Les sirva de reflexión Y les digo No tengan miedo No tengan miedo Es una experiencia Maravillosa Guau Nos has dado Tremenda lección Y por eso Que te quiero mucho Mi hermana Y yo a ustedes Sabes que Lo nosotros es Corazón a corazón Y la gente Hoy en día Que muchos Aquí Ven este programa Y se pasa Diferido No estamos hablando Para gente preparada Estamos hablando Para gente De corazón Gente Que son como nosotros De carne y hueso Que nos escucha Que tienen un problema Que no saben Que no tienen El sentido de vida Que ahora Pueden encontrar Una palabra de aliento Que se dice Amor Y ese vínculo De amor Que tú estás hablando Te ha transportado A ser la mujer Que tú eres Hoy en día A esa cristiana Que tú eres A esa mujer Que tiene la batuta De ser En Santo Domingo La directora y jefa Como loboterapeuta Cuéntanos algo de ello Estoy chiquitica En comparación Con gente Que está por aquí Estoy chiquitica Usted está pegando Para arriba Pero ahora sí Un cortecito Y volvemos Con toda esta bella historia Excelente Ya regresamos Con más de LaVisionRadio.net Mantente conectado En Facebook Twitter Instagram Como LaVisionATL Y en nuestro canal De Youtube Como LaVisionTV Los más increíbles Talentos De América Latina En nuestra Plataforma musical De fin de semana Esta noche se me antoja Para ponerme a bailar No, no Que me pongo enojado No, no Deje bailar Escucha, disfruta y comparte su gran talento Este y todos los fines de semana por LaVisionRadio.net Información y música Que va contigo En WinningFamLaw Somos líderes dedicados a servir a la comunidad Nuestros abogados trabajan diariamente para defender los intereses de nuestros clientes Si ha sido víctima de un accidente de auto, no deje que las aseguranzas dicten la compensación o el cuidado médico que necesita Nuestra firma también se enfoca en casos de inmigración, negocios y cierre de casas WinningFamLaw La representación y atención que merece Hola amigos, les habla Corín Oviedo para invitarles a su programa Ventanita al Talento Cada jueves de 1 a 3 hora este Estados Unidos por LaVisionRadio.net Un programa destinado a reconocer, destacar y promover a nuestro gran talento latino Ya lo saben, Ventanita al Talento con Corín Oviedo Cada jueves de 1 a 3 hora este Estados Unidos por LaVisionRadio.net O por Facebook.com Diagonal LaVisionATL Información que va contigo Llegó el momento de triunfar Llegó mi tiempo Ahora ¿Problemas de salud? Visite Centro Médico ProMed Su clínica familiar de confianza Medicina familiar Exámenes de sangre, control de diabetes y colesterol Ginecología Ultrasonidos Resonancias magnéticas Y muchos servicios más Pregunte por la nueva técnica con plasma para el rejuvenecimiento facial Y la caída del cabello Centro Médico ProMed En Pleasant Hill Road Lawrenceville, Georgia Teléfono 770-798-9799 Hola ¿Alguna vez pensaste ser un héroe que salva vidas? No tienes que ir a la guerra para eso Ahora con la donación de órganos y tejidos Podemos salvar miles de vidas Cada año Solo necesitamos un poco de generosidad Y sentido común En Georgia Hay muchos hispanos esperando por un órgano Y una oportunidad de vida Tú puedes ser su héroe Inscríbete ahora Habla con tu familia Dice a las donaciones Estamos de vuelta En la visión radio Punto net Bueno mi gente bella Estamos de vuelta aquí Con Luceta Fernández De República Dominicana Y estamos bateando Sobre los vínculos y el amor ¿De qué hay un vínculo de amor? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Hablamos un poquito sobre la importancia De los vínculos afectivos sanos Por favor Bueno es que imagínate Desde dónde es que salimos señores Hacia la sociedad Hacia el mundo Salimos desde nuestra familia Entonces desde ahí Es que nosotros necesitamos Empezar a formar Esos vínculos afectivos sanos Esos vínculos afectivos Generados en el amor Generados en los valores Generados en el sentido A mis hijos por ejemplo Todo esto que yo les acabo de decir a ustedes O sea es algo que yo trato De fomentarlo Sobre todo en mis hijos Porque el vínculo afectivo sano No quiere decir solamente Que haya vínculo afectivo Familiarmente hablando También tiene que haber Vínculo afectivo sano Con el otro que está ahí afuera Porque yo no puedo Convertirme solamente En claustrarme Por ejemplo En mi grupo Hay gente que está ahí afuera Que también en un momento determinado Yo voy a interactuar con ellos Que van a aparecer en mi vida Por algún otro motivo Y yo también tengo Que fomentar esos vínculos sanos Con esa gente Y para eso es que yo necesito También inculcar eso en mis hijos Para cuando ellos salgan afuera Ellos también sepan Hay un otro Y un otro necesitado Y un otro que vale la pena Y un otro en el que yo impacto Día a día Y voy a impactar día a día Con mi forma de ser Voy a impactar día a día Con el lenguaje que utilice con él Voy a impactar día a día Con la mano que pueda dar O con lo que lo pueda apoyar ¿Se dan cuenta? Por ejemplo En este programa ¿Qué estamos haciendo? Formando También fomentando Vínculos afectivos sanos Esa es la verdad Todo el que nos está escuchando Se está llevando algo enriquecedor Y yo creo que de eso Es que se trata en realidad Entonces Yo siempre le digo a las familias Que estamos en noviembre Que es el mes de la familia No sé si es mundial O es aquí en República Dominicana No lo sé en realidad Pero aquí estamos en el mes de la familia O sea Yo le digo a las familias Que es sumamente importante Que miremos Lo que estamos haciendo En el seno familiar Porque lo que estamos haciendo En el seno familiar Va a repercutir allá afuera Va a repercutir en la sociedad Y a mí Yo soy muy clara Y a veces un poquito irreverente Con respecto a estas cosas Yo digo A mí no me vengan después Con que yo no sabía Y con que Ay Dios mío No No me vengan con eso Nosotros sabemos muy bien Lo que estamos dando Y lo que estamos sembrando Y como nos dice la logoterapia Necesitamos hacerlo En una libertad responsable Y esa libertad responsable Comienza por mí Y sigue en mi hogar Y sigue más para afuera Hay que multiplicarla Creo que es así Eugenio Realmente me gusta Lucetta Lo que decís Porque todo esto Apunta al desarrollo Y al crecimiento Y al crecimiento Fíjate que Unos padres Posibilitadores De crecimiento Y desarrollo Son los padres Que van a lanzar Al hijo Al mundo Es decir Lo que vos estás diciendo En la relación Con el mundo Es porque dentro Del hogar Se le da amor Se le da contención Para que desarrolle Posibilidades Que es En la logoterapia Decimos que el amor Es el desarrollo De las posibilidades Y las posibilidades Para en relación Con Y esto es maravilloso Porque Vos podés Este Criar a tus hijos Amar a tus hijos No para que queden Cerrados Como era tu idea Sino para Alargarlos Al encuentro Al mundo Al encuentro De la vida Y esto da Seguridad Valoración Autoestima Diferenciación E independencia Porque está La libertad Exactamente Hay que hacer Los seres humanos Funcionales Esa es la gran realidad Funcionales Ahora Yo les voy a decir Una cosa Por ejemplo A mí hay algo Que me preocupa mucho Que es algo Que se está debatiendo Mucho actualmente Que es La incidencia De lo que se está Llamando Las familias Light Esas familias Que Como el nombre Lo dice Light Que no conversan Entre ellos Que todo da igual Que no hay límites De ninguna forma Que papá y mamá Están muy ocupados En el trabajo Y no hay tiempo De calidad Para los Ni en cantidad Ni en cantidad Para los muchachos Y que cuando llegamos A la casa Entonces resulta Que cada cual Está en su table O en su móvil Y nos miramos Y nos decimos ¿Qué? ¿Cómo estamos? Buenas noches ¿Se dan cuenta? Entonces resulta Ah, no Porque mi familia Es muy unida No, eso no es una familia unida Es una familia junta ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo Que ahí es que Necesitamos nosotros Verdaderamente Incidir Y todos nosotros Hablar 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 Despertar conciencia ¿Para qué? Para que la gente Se dé cuenta Que no podemos Dejarnos imbuir Por la modernidad O por la masa Como digo yo ¿No? O sea, tenemos que Que hacer algo Para rescatar A la familia Tenemos que hacer algo Para rescatar A los vínculos Tenemos que hacer algo Para que verdaderamente El amor prevalezca Y podamos hacer No solamente Seres humanos Funcionales ¿No? Familias funcionales Ser multiplicadores De familias funcionales Porque Si yo formo Por ejemplo Una familia light ¿Qué van a hacer Mis hijos El día de mañana? Light Pues me viene mucho Al momento Que ahora Le dicen A los jóvenes Los ninis Ni una cosa Ni la otra Ni la otra Definitivamente ¿Y eso De quién depende? Tú sabes Que en consulta Uno ve mucho De esto ¿Verdad? Y es Que los padres Para evitarse La fatiga Como decía Antiguamente Para evitarme La fatiga Creo que era El chavo Del ocho O algo por ahí No lo hago Para evitarme Para evitarse La fatiga De tener vínculos Porque tener Un vínculo Sano No significa No entrar En controversia Exacto Entrar En todo Lo que trae Ese joven Ese niño Ese adolescente En Conocimiento ¿Por qué? Porque ese conocimiento Es de él Que lo recibe En el colegio Que lo recibe De los amigos Acuérdense Somos Todo Lo que adquirimos En todo Nuestro entorno Pero de eso Tenemos que aprender Y enseñar A emergir Entonces Es maravilloso Tener hijos Pero hijos En vínculo En vínculo Sano Porque esto Me trae Mucho 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 A relación Una frase Bella De Víctor Frank Encontrando Significado De mi vida Al ayudar A los demás A encontrar En sus vidas Un significado Porque cada Semi Semi Encerrados Algunos En algunos Países Bastante Como en Mío En Perú Los jóvenes Todavía no van A la universidad Presencial Ni al colegio Entonces Son situaciones Ya casi Dos años Difíciles Hay niños De Trece años Que pasaron A los quince Que ya están Adolescentes Que les chocan Mucho Hay pequeños De cuatro años Que ya están En primer grado Con seis Y es difícil Entonces No es como Como la gente Piensa Mi familia Es perfecta Porque la foto Salió muy bonita Muy bien arreglada Muy bien tomada O porque salimos Todos de las manos Al centro comercial O porque nos sentamos En una mesa Aquí se sientan Todos a comer No Es encontrar A cada uno Libremente En el momento Y en el espacio Oportuno Para poder ser Vínculos Que nos recuerden Porque vamos A terminar Esta vida Que nos recuerden Como los padres Como los tíos Como los abuelos Que dimos El espacio Para ser escuchados ¿Verdad? Dimos todo Lo que queríamos Es hermoso Escuchar Todo esto Y que caigamos En cuenta Pero más Vamos En un minuto De receso Damos gracias A Victoria Chacón Que ha hecho posible Que a través De este medio Podamos llegar A ustedes A sus casas Acá mandamos Saludos A Anthony Astonita Sánchez A Ron Hidalgo A Alexandra Díaz Cruz Y a toda Mi gente Bella De Argentina Y Perú Que dicen Las hermanitas Como Roxana Nos saluda Desde Argentina Un saludo especial Ya volvemos Vamos Nos saludo especial Ya regresamos Delitos por internet Delitos por internet Confiscación de bienes Delitos de drogas Consulte a The Rice Law Firm Llame al 404-835-0783 404-835-0783 O visite Abogado 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 Defensa Criminal Atlanta Punto com The Rice Law Firm Le ayudan Porque le ayudan Hola ¿Alguna vez pensaste Ser un héroe Que salva vidas? No tienes que ir A la guerra Para eso Ahora con la donación De órganos y tejidos Podemos salvar Miles de vidas Cada año Solo necesitamos Un poco de generosidad Y sentido común En Georgia Hay muchos hispanos Esperando por un órgano Y una oportunidad de vida Tú puedes ser su héroe Inscríbete ahora Habla con tu familia Y sigue a las donaciones Las tardes con una buena compañía Son mejores Y con ella Te encantarán De lunes a viernes Alexia te acompaña Para hacer que tu jornada despertina Sea más entretenida Y te mantengas informado Buenas tardes Tengo usted Buenas tardes Tengo usted Con Alexia Ríos Hayashi De lunes a viernes Desde las doce Del mediodía este Nueve de la mañana oeste Por lavisionradio.net Información Que va contigo Siempre has pensado En cómo construir La casa de tus sueños Y no sabes Cómo empezar? Aquí estoy yo Gina Ska Con más de 20 años De experiencia Con más de 300 casas Nuevas vendidas En los últimos 3 años Construiremos Tu sueño realidad Nosotros trabajamos Con compañías Que llevan en el mercado Más de 40 años En el área de construcción Contamos con un programa Que con solo El 5% De inicial Te ayudamos A buscar Tu lote Tus planos Y construir tu casa Estamos de vuelta En lavisionradio.net Ya estamos de vuelta De nuevo Aquí en su programa Lavisionradio.net A través de Sentido de Vida Eugenio querido Hoy día te has quedado En un éxtasis Con lo que dice Lucetta No, no, no Me quedo escuchando Un poquito Porque realmente Es muy lindo Lo que dice Lucetta Luisa Y me parece Que algo Que el sentido Muchas veces Entendemos Que el sentido Es algo Como general Y en realidad El sentido Es bien particular Y bien concreto Entonces es algo Personal Porque cuando Lucetta Hablas de su experiencia Y de De la confrontación Con la vida Y la maternidad La única decisión Es a la luz De la conciencia Donde ella estaba Confrontada Porque también Podía haber dicho Bueno Este Sigo Con resentimiento Con frustración Y E hizo un giro Actitudinal Donde decir La vida Tiene distintas Posibilidades Para la resolución Y esto es muy importante Tu testimonio Lucetta Porque Quienes están pasando Un momento De sin sentido Y de Angustia Y también De estar en una situación Problema Acá Lucetta Está enseñando Algo Con su vida Bueno La maternidad Desde lo biológico No se podía Concretar Pero la vida Tiene otras posibilidades Y saber Desde esta enseñanza Que la vida Tiene otras posibilidades Para poder resolver Y descubrir El sentido Y este sentido Personal Que lo Respondió Lucetta Desde su maternidad Y la adopción Es algo maravilloso Es Grandísimo Porque Estás dando Una mirada Como vos decís A las personas Que nos escuchan A las personas Que están acá Y tratamos De orientarlos Y hacer el bien Para sus vidas Que no desesperen Porque el primer síntoma Es la desesperación ¿Verdad? Que no desesperen Y que la posibilidad De ese valor Y de ese sentido Está para salir Como lo hiciste vos Lucetta Tú sabes Tú sabes Eugenio Que yo creo Que uno de los Grandes regalos Que nos dejó El maestro Víctor Frankel Es esa amplitud De mirada Hay que ampliar La mirada Para todo lo que Nos acontece En la vida No podemos Quedarnos chiquiticos Porque si nos Quedamos chiquiticos Ahí es que nos Resentimos Y ahí es que Nos optimizamos ¿Te das cuenta? O sea Solamente hay que leer El libro de él Para ver Entre todo aquello Que él pasó Como yo le digo A la gente Yo creo que yo No conozco Nadie Nadie en esta vida Que haya pasado Ni siquiera la mitad De lo que pasó Él ¿Te das cuenta? Entonces Hay que ver La grandeza De alma De este hombre Y la amplitud De mirada Que tenía Que pudo Desde todo aquello Resurgir de nuevo Y encontrar Un sentido Encontrar el valor Detrás de aquel Sufrimiento ¿Ves? Entonces yo creo Que eso es lo maravilloso Eso es lo maravilloso De Frankel Y eso me lleva También Perdón Eugenio A recordar Que él decía Que el sentido Lo podemos encontrar De dos formas Una persona A quien amar O la conciencia De una labor Que es realizar Me encantó Y además Cuando vos hablas De Víctor Frankel Que ha sufrido Evidentemente Hay que contarle A nuestra audiencia Que pasó Cuatro campos De concentración Con un judío Que pasa Cuatro campos De concentración Por eso Ante la situación Límite Siempre hay Distintas posibilidades Es decir Yo creo que El gran mensaje Es no desesperar Porque caer en la desesperación Es caer en mayor angustia Y sin sentido Y eso Lucetta Es lo que vos Has hecho Como gran salida Al mundo Es decir Has salido De cualquier desesperación Cualquier angustia No es que no la tuviste En su momento Sino que te tocó La angustia Y la desesperación Y saliste A la vida Como tantos oyentes Y quienes nos ven ¿Qué te parece Jaime? Le voy a regalar Una frase Y después de ahí Nos vamos a un corte comercial A Lucetta Y dice así De Alfred Alder Si quieres ser feliz Haz feliz A alguien Si quieres estar bien Haz que otros Estén bien Y si quieres estar sano Haz que los demás No estén enfermos A lo cual También agrega Einstein El que no sirve para amar No sirve Para vivir Ya volvemos Después de un corte comercial Ya no hay cortes comerciales Jaime Vamos a tener Un espacio todavía Para preguntarle A Lucetta ¿Qué es lo que tú En tu diario Vivir Entre tus pacientes Entre todo lo que atiendes Ves que Están llenando Los espacios vacíos En este hoy En este presente ¿Cómo está? Mira Yo voy No sé si con esto Te voy a contestar O si te voy a contestar Al revés Pero estoy viendo Mucha angustia existencial Mucha angustia existencial Esa es la verdad O sea Seres humanos Que se acercan Con un gran vacío Tú sabes Como que no saben Dónde van a encauzar Sus vidas Y eso Le provoca Mucha angustia No No tienen como Una directriz Clara De a dónde Encaminar Sus pasos Eso es lo que Más estoy viendo Y yo les voy a decir Una cosa Toda época Y eso lo sabemos Toda época Tiene sus males Y la nuestra No está exenta De eso O sea El mal De nuestra época Es exactamente eso La angustia Y el vacío Es especial Y una sociedad Y un mundo Que muchas veces Le demandan Al ser humano Más de lo que Ese ser humano Puede O quiere O desea dar Porque hay que verlo así Puede Quiere O desea dar Entonces por eso Yo siempre le digo A la gente No es Lo que la sociedad Te demanda Es lo que te haga feliz Es lo que te haga feliz Claro Eso les causa angustia Es lo que te haga sentido A ti Claro que sí Eso les dice Porque todos sabemos También Que el vacío existencial No es mal El vacío existencial Nos dice Que hay algo Que hay que llenar Lo malo es con lo que Lo llenamos Exactamente Ahí es que está La diferencia Con qué Lo voy a llenar Porque si yo Lo voy a llenar Mandándome a correr A comprar Toda la ropa Del mundo ¿No? O a O a Comerme toda la comida Del mundo O lo voy a llenar Con estupefacientes Pues ya Es diferente Ahora Si yo elijo En mi libertad Responsable Ampliar la mirada Y llenarlo De sentido Es diferente Entonces Ahí hay Otro camino Y yo creo Que eso es lo que Nosotros necesitamos Siempre Poner en una balanza Y mirar Creo que Creo que Creo que Es por ahí el asunto Pero sí Estoy viendo Mucho eso Últimamente Y les puedo decir Algo Que sobre todo Desde el año pasado Para acá Que apareció la pandemia Lógicamente Cuando se dan Todos estos casos Los seres humanos Empezamos con nuestras Preguntas existenciales Entonces Ha habido también Como mucho De De esas Preguntas existenciales De para qué La vida De qué Lo que está ocurriendo Qué Lo que está pasando De si Dios Existe Porque Dios Permite esto O sea Todo eso Es increíble Cómo se está viendo Que también Es causa de angustia Lógicamente Exactamente Y siempre están pensando Si me pasó Me va a pasar Y nunca se enfocan En el hoy Que es lo que estamos Diariamente viviendo Ya lo conozco Ya lo conozco Me pasó Me dañó Esta situación Este 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 trabajo Esta persona Y me va A dañar Entonces Me daño En el futuro Y nunca En el presente Sí Tú sabes También algo También la pregunta Es Que se hace Mucha gente ¿Por qué a mí Si yo siempre He sido bueno O buena? Exacto ¿Por qué a mí Si yo siempre He hecho lo correcto? ¿Te das cuenta? Sí Y la verdad Es que la vida No funciona así O sea Cuando yo dije Al principio A todos nos toca A todos nos toca Esa es la verdad Existe el para qué El voltear la mirada Y ver el para qué Estoy pasando Esta situación Algún sentido Debe tener Porque el por qué Nos victimiza ¿Verdad? ¿Qué decimos A todo esto Eugenio Jaime? Bueno La verdad Que Pienso que La vida Es dinámica A lo que están Diciendo ustedes ¿No? La relación Con la vida Es dinámica ¿Eh? Porque si Estuviéramos En un equilibrio Como decía Freud El equilibrio Meostático El equilibrio De fuerzas Tengo por ejemplo Tengo la necesidad De comer una manzana Como la necesidad Y Si ocurre Ya se Se colma la necesidad La balanza De la necesidad Estaría en punto cero Y eso El mismo Ya Punto cero Es muerte Porque el equilibrio Simplemente Es muerte En cambio Frank Va a hablar Que la vida Es dinámica Y lo espiritual Se define Como pura dinamis En movimiento En relación Con En la relación Yo-tú Entonces cuando hay Dinamismo Es porque hay Trascendencia Si no Hablamos de la familia Light Hablamos de De la familia Que queda sin sentido Y atrapado En esas familias Que están Uniformadas Y agarradas Entre ellos mismos Entonces lo que ocurre Es que se pierde La relación Del movimiento Y la relación De la otredad Y descubrir valores Entonces aquí Eso sería Es terrible Para nosotros Mis amigos Es una noche Maravillosa Y realmente Como todo Tiene un comienzo También tiene un final Por hoy Pero queremos Seguir invitando A nuestra amiga Y hermana Luceta A una próxima Visita Y este Tema de hoy Quedó ahí Todavía sin acabar Vamos a continuar Contigo Mi querida Luceta Gracias Por acompañarnos A la gente Que nos escucha Y donde estén Todavía Hay sentido De vida Y pueden Tocar puertas Nos pueden Buscar A través De Cepel Aclanta Georgia Arroba Gmail Punto Com Como también Pueden hacerlo Por Cepel Online Arroba Gmail Punto Com Y también Hay un grupo De escucha Para las personas Que están en necesidades Para aquellos Que están en angustia Que están en problema Aquellos que están En desesperación Aquellos que creen Que ya se les acabó El tiempo Y que no tiene sentido Su vida Llámenos Nosotros Queremos Escucharlos Tenemos Grupos De apoyo Tanto De mi hermana Aquí Luceta En la República Dominicana Como en otros lugares Como Argentina Perú Que estamos unidos Y nos mandan Saludos Hasta de México Yo de corazón Un abrazo Muy especial A ustedes Les agradezco Esta noche Miles de bendiciones Si quieres Despedirte Luceta Bueno Bueno pues Muchísimas gracias La verdad Señores Que cuando uno La está pasando bien El tiempo corre Rapidísimo Porque se me fue bien Rápido Pero encantadísima De que me vuelvan a invitar Vuelvan a invitarme Que a mí me encanta Esta tertulia Con los amigos Porque esto es tertulia Del alma Y exactamente Esto Da sentido A mi vida Así que muchísimas gracias Pero les tengo una noticia La próxima semana Va a estar candela Porque la cosa viene también De República Dominicana Con peruana Y va a haber sobre la comunicación Nos va a tener La doctora Controversia Y tenemos también A una tremenda mujer De aquí De Atlanta Georgia Como Victoria Chacón Que también va a ataquear A merenguear Y a salsear Así que ya saben La próxima semana Te tienes una Nos despedimos Exacto Hasta la próxima semana Y espero que este programa Del día de hoy Haya llenado Un espacio Con mucho amor incondicional Eugenio Y sí La alegría Como dice acá Lucetta Y nosotros Tenemos Yo tengo la gracia de Dios De vivirlo con Jaime Y con Luisa ¿Saben qué nos ocurre? Es tener La alegría Del encuentro Es decir Estamos llamados Para el encuentro Para la relación Yo tú Del ámbito Del encuentro Y esto es la gran fraternidad Que estamos haciendo Con Quique Y nos estamos encontrando Con quienes nos ven Y quienes nos escuchan Y fraternizamos Y nos estamos encontrando Por eso no están solos Porque están encontrando sentido Con nosotros Gracias Alexia Que está con nosotros Y con Alexia 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 nuestro ángel Yo digo que Alexia es nuestro ángel Gracias por eso Bueno Espero tener algo positivo Que brindar Me alegra mucho Ustedes tienen mucho que brindar También todos los días Así que es importante Que no se pierdan este programa Hay Hay muchas razones Por las cuales uno Tiene que estar en control Y tener ese sentido En la vida Y tener ese cuidado También con uno mismo Ustedes enseñan todo eso Estaba pensando Con lo que pasó Por ejemplo También en el ¿Cómo se llama este evento Que hubo en Houston Donde murieron varias personas Y el pánico que tuvieron Y cómo corrieron Ese tipo de situaciones Verdaderamente Hay mucho de lo que ustedes dicen Que nos puede ayudar A estar en control Y a evitar Todo ese tipo de eventos Que uno a veces piensa No estoy preparado Pero se puede ir preparando Puede ir sabiendo Cómo actuar Y evitar esto Que pasó Muy trágico Por cierto Nos vamos a encontrar Contigo Y con los demás Y este lunes que viene Va a estar candela Así que No se pierdan No nos vamos a perder Quería decir Lucetta Y Alexia Que la gran prevención Es hablar de la vida Y eso nos sana a todos Así es Así es Un abrazo Que uno nos diga Será hasta el próximo lunes Bendiciones para todos Gracias No se olviden Siete de la noche Por la visión radio Hora del Este Sentido de vida Gracias Estás escuchando La visión radio Transmite las 24 horas 365 días del año En calidad Estéreo digital Talia Real Real Digital